Jarros, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo andas? ¡Oh, Jarros! ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Me dijeron, suspende todo y dale a Jarros que tiene un título fuerte. Y la verdad yo creo que es un título muy fuerte. ¿Cómo? Vamos, compañeros. Sí, sí, sí. Muy fuerte de River. Y yo creo que este título que vamos a dar les va a sacar una sonrisa enorme a los hichas de River. Bueno. ¿Quién se queda? Bueno. ¿Quién viene? Ocurrió lo siguiente. Juan Sebastián Verón lo llamó a Jonathan Maidana. Parecía que Maidana se iba para la plata, pero en la charla Maidana le dijo a Verón esperame un par de días porque está la chance de que vuelva River. así que hay posibilidades importantes, chance importante, de que Jonathan Maidana, que quedó libre del Toluca, vuelva a ponerse la camiseta de River en pocos días más. Mirá vos. Es que vos tenés alguna duda que con Maidana en la cancha el brasileño el 10 no te giraba como te giraba. No. Más allá de que, viste, en la final tiene facilidades para girar. Yo te voy a decir a la una de la tarde, quiero que debatamos un ratito, ¿por qué Palmeiras le ganó 3 a 0 a River? Ese Palmeiras que vemos el sábado que dio pena, ¿por qué le ganó 3 a 0 a River? Porque le ganó 3 a 0. ¿O por qué perdió River 3 a 0? Ese equipo que dijo, qué horrible Palmeiras, qué gana de ir a dormir la siesta, este Palmeiras me manda a la heladera. Bueno, ese Palmeiras, un día, hace poco tiempo, vino a la Argentina de visitante y le ganó 3 a 0 a River. Entonces, River, ¿por qué te ganó 3 a 0? Contame, ¿qué hiciste para que te gané 3 a 0? Y ese Santos que vimos también, dando la misma pena, ni pateando al arco, con jugadores fríos, 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 le ganó 3 a 0 a Boca. Entonces, ¿bo qué hiciste para que te gane ese equipo 3 a 0? Porque yo en un momento puse, pensar que estos equipos le ganaron 3 a 0 a Boca y 3 a 0 a River. Y daban pena los dos en la final. No tenían nivel para jugar la final, pero nos ganaron. Entonces, algo mal hicimos nosotros. ¿Qué hicimos mal? River no defendió, no supo defender, ¿por qué? Porque en River se defiende mano a mano. En River se defiende... Bueno, no defiendan más mano a mano, chicos. No defiendan más. Si tenés buenos defensores, sí podés defender mano a mano. O ponen ya detrás. Ojo que, por defender mano a mano le hicieron un solo gol. Dos no fueron por ese motivo. le hicieron 3 goles. Hermani no fue por eso, claro, por eso, le falló el arquero que nunca falló. Le hicieron 3 goles, sí. 1, 2, 3, terminó 3-0. La pelota parada es un tiburante flaco de River. Pero no por culpa del sistema, los 3 goles no fueron por culpa del sistema. Uno solo fue por culpa del sistema. Y el primer gol también. Faltaba marca. Se estaba marcando de la Cruz. No, pero... Hay que marcar... Hay que marcar... Hay que marcar... No, ¿y quién pateó? ¿Y quién pateó? ¿Y quién agarró el rebote? No me hablé solo de Armani en esa jugada. Armani comete un error. Ahora, primero le patean, defiende con poca gente a River, le sale el centro, después agarra el rebote. ¿Quién lo agarra? ¿River? El rebote, no, lo agarra Palmeiras. Después no supo perder, no supo perder, perdió la cabeza, se pusieron nerviosos. Enzo Pérez se nos jodó con uno porque hizo un taco. Otro le dio una patada a otro porque lo pasó. O sea, no supieron perder. Se descontroló River. Se descontroló y no jugó a 3-0. Fue escandaloso como en otras copas libertadores de River. Mirá que River antes se iba con dos expulsados. No estoy diciendo que fue escandaloso. Ya no estamos anticipando lo que vamos a debatir en la segunda hora. Yo lo que te digo es que este equipo de River perdió 3-0 con ese conjunto de brasileños que no sé si aca sale en octavos en el campeonato. Costó verlo el partido. Te dormía. Te dormía. Dios mío, por favor. Un bodrio. Y ese equipo de Santos le ganó 3-0 a Boca. Pero Boca jugó el peor partido en mucho tiempo. Por eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué se comieron 3? Boca jugó el peor partido de los últimos 30 años, creo. Les costó hacer un gol. Fíjate que les costó hacer un gol en 110 minutos. Y a nosotros, porque digo, River y Boca, nos hicieron 3. Entonces, ¿qué hicimos mal? Bueno, ¿cómo estará Maidana, che? 35 años, Maidana. El tema es que cuando se fue, se fue porque creían que estaba acabado su ciclo. Su vida útil. ¿Y pasaron 2 años? ¿Cuánto? Claro. 2 añitos. ¿Y va a defender Maidana Pinola? Ah, se tendrá que ganar el puesto, Maidana. Vos sabés que Gallardo pone el que mejor ve. Si lo ve mejor que a los otros lo va a poner, pero para mí viene a pelear el puesto. ¿Hubo regresos ¿Hubo regresos del ciclo glorioso? No, no muchos. Yo se lo pregunté el domingo a Gustavo el sábado y el domingo ¿cuáles fueron? ¿Quiénes volvieron? ¿De ciclos gloriosos? No, pero no, del ciclo glorioso Gallardo, ¿eh? No me cuentes Aymar Lucho González. Ariel Rojas volvió. Solamente. Sí, a ver, habría que repasar un poco mejor. Mora y Sánchez no se fueron con Gallardo, se fueron con Ramón. Con Ramón. Con Ramón. Pero regresaron mejores. Exacto. Repasar los planteles campeones de Gallardo muy pocos de los que se fueron volvieron. Y yo el otro día le preguntaba a Gustavo algo que Gustavo me decía que también nunca se cumplió. Difícilmente algún jugador campeón del plantel de Gallardo entró en la libretita de Gallardo para posibles refuerzos. Sí, sí. Ha ocurrido eso. A mí me llama la atención que Maidana vuelva a River cuando él quiso irse para descomprimir un poco, para alivianarse un poco, para disfrutar de la carrera, porque la exigencia de River es muy fuerte. Si era fuerte a los 35, imagínate a los 32. ¿Qué edad tiene ahora? 35. Ah, bueno. A los 33 era fuerte y imagínate a los 35. O sea, Barobero no volvió a River. Porque Barobero también se fue por lo mismo. Sí, exacto. Pero bueno, faltan centrales, faltan centrales, River no tiene, lo buscó a Rojo, buscó uno más y no consiguió. Y bueno, vino un histórico, vino un histórico, Maidana. Ahora, yo no sé, realmente porque lo perdí de vista a Maidana, no sé cómo rindió, no rindió bien Toluca, ni él, ni Gigliotti que se fue a León y sí respondió mejor, ni Mancuello que la vino Vélez. Los jugadores argentinos de Toluca no anduvieron bien, no hicieron un buen campeonato. Pero es una linda noticia para River. Sí, Gustavo, hay que decir esto, hay charlas, hay cuestiones que están avanzadas, falta terminar de concretarlo, pero le pidió tiempo a Verón justamente por el llamado de River y también me comentaron que Vélez anduvo preguntando por Jonathan Maidana. Esperemos, pero lo que yo digo es que hay chance de que Maidana vuelva a ponerse la camiseta de la banda roja. Sé que te tenés que ir a la noticia, pero te doy un título cortito porque es importante. A ver. Atención porque habrá estudios médicos para Gonzalo Montiel porque tiene una fatiga muscular en el gemelo izquierdo y del resultado de los estudios vamos a saber si el 10 de febrero o el 10 de este mes podrá debutar en la Copa Argentina contra defensores de pronunciamiento, López. Defensores de pronunciamiento, si perdemos a Montiel con defensores de pronunciamiento no es tanto lío, no es que estamos para afinar. Es una noticia. No, no, y si es por fatiga acá hay un montón que tienen el problema, ¿eh? Me vuelve a llamar Yarros, con más de River, sí, Gustavo, decime, ¿eh? Bueno, López, hay mucha información de River, ya te hablé de la posibilidad del regreso de Jonathan Maidana, te conté que a Montiel le tienen que hacer estudios por una molestia muscular en el gemelo de la pierna izquierda y ahora te voy a contar situaciones vinculadas con Paravechino y con Nacho Fernández. Arranco por Agustín Paravechino, el ex enganche de Platense que hoy juega en Deportivo Cali, se ha trabado la negociación porque el equipo colombiano no lo quiere ceder a préstamo, quiere que River le compre la totalidad del pase y como apareció con fuerza a Palmeiras, a esta hora River la tiene complicada, esperemos un poco más pero sea complicado la ciudad de Paravechino. Me gustaría que se defina por sí o por no, estoy cansado de hablar de Paravechino a River, siento que es un recital. Paravechino, Paravechino, que es largo, que habla el presidente del Deportivo Cali. ¿Sabes por qué es largo? Porque hay que poner plata. Por eso es largo. Habla el presidente del Deportivo Cali, habla el técnico, habla el que lo puso en primera en Platense, habla el presidente, oh Dios mío, Paravechino, se larga la novela, que es Paravechino, Paravechino, que se haga o que no se haga pero basta de Paravechino. ¿Qué más? Bueno, Nacho Fernández, a ver Gustavo, voy a contar lo siguiente, quedan cinco fechas para el cierre del Brasilegrado, cuando termine se abre el libro de pases en ese país y Atlético Mineiro vuelve a tener en la carpeta a Nacho Fernández, con lo cual esperemos, pero a mí lo que me dicen es que San Paolo ya estuvo tirando líneas como para que Nacho Fernández pueda jugar en el equipo Mineiro. Así que es un jugador que probablemente se le pueda ir a River, pero en todo caso tal vez sea el único que se le vaya, Gustavo, porque el resto me da la sensación de que se van a quedar ahora. Después va a depender de la postura que tenga River, porque a mí lo que me dicen es que River el intento por retenerlo lo va a realizar. Gracias, y a Roch. River, y a Roch. Eres, Fui. Sube. 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 Gracias.